Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video para mi canal y bueno, pues espero que estén muy bien y pues el día de hoy vamos a comer algo muy nutritivo que jamás pensé comer Tenemos zanahoria, tenemos chayote ¿Esto es chayote, mamá? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Ese? No, es zanahoria y calabacita Ah, calabaza, perdón Calabacita Y tenemos arroz Y tenemos tortilla Y filete empanizado Miren nomás, que delicioso se ve eso Y bueno, pues vamos a empezar a comer Ay, no sé por dónde empezar Mmm Ahí está Ay, no enfoca Está bueno La zanahoria casi no me gusta Pero es pasable No Mmm 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 Gracias. 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 Y de tomar, tenemos agua de jamás, de Jamaica. Agua de guayaba, preparadas con las manos de mi mamada, mamá. Sí. Especialmente para que tome el niñote. Sí, mamá, sí. Hablé. Hablé. Abrá. 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 ¡Gracias! 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 La verdad que está muy delicioso esta comida que hizo mi hermosa madre, ¿verdad, mamá? Sí Y bueno, pues, espero les haya gustado este video Gracias por verlo, regálame un like, ya saben que me apoyan muchísimo Y nos vemos para el próximo video, yo voy a terminar, miren esto Ya me terminaron mayoría, pero nos vemos para el próximo video ¡Adiós!